¡Muy buenas, Deadpix al aparato! Bienvenidos a un vídeo más de Binding of Isaac Afterbirth Plus Y hoy os traigo un vídeo más cortito, un vídeo bueno, no sé si más cortito, no sé cómo va a quedar Pero es un vídeo que enseño algo y que os indico intenciones de otra cosa Vamos a ver si me explico Quiero hacer una recopilación, una recopilación de mods, de Binding Que vuelvan como el juego a lo que venía siendo sonidos, skins, cosas así De Binding of Isaac original, o al menos las cosas que más nos gustaban del original, ¿no? Del Rast of the Lamb, como mucho ¿Cómo estoy haciendo esto? Pues estoy cogiendo algunos mods, ya he encontrado algunos sobre todo de sonido Ahora jugaremos un rato para enseñaros todos los sonidos nuevos, más bien antiguos que hay de esto Y claro, el Binding of Isaac original estaba muy bien, pero tenía muchas limitaciones de potencia Era corto, era largo, pero corto comparado con como es ahora este Entonces creo que está bien traer esa esencia, esas cositas que nos gustaban Como por ejemplo un mod que modifica la tecnología para que funcione igual que en el original Si no lo sabéis ahora lo vais a ver Mola un montón como funcionaba la technology en el Binding of Isaac original Y quería eso, juntar unos cuantos mods, juntar unas cuantas cosas Principalmente empezando por sonido y algunas cositas gráficas y de funcionamiento Para que vieseis, los que no hayáis jugado nunca original o si queréis rememorar un poco lo original Pero en el Reverse y tenéis el juego comprado, pues esta es una buena oportunidad para hacerlo Voy a enseñaros inmediatamente lo que tengo, así que me voy a... Me encantan las caras que pongo, de verdad Me muero Eh... vamos a... Veáis pantalla negra, vale, es normal que veáis pantalla negra En un momento voy a dejar de verla Pero es que no he arrancado el juego porque quiero que veáis la intro Porque la intro, aunque está dibujada como el anterior Tengo que cambiarla para... Madre mía, que pedazo tengo, ¿no? Flequillazo llevo hoy Flequillazo que me gasto, chaval Está dibujada como para el anterior La vais a escuchar Y tiene el sonido, ya lo estáis viendo, del original Bueno, es lo mismo, vale, la música cambia y el audio cambia un poco el tío Y aquí tenemos, voy a subir el volumen muy, muy a tope Eh, ahí dándole, dándole amor Eh, aquí tenemos la música original La música de la intro que me encantaba, era buenísima Vamos a dejarla un momentito que suene Mientras os enseño Aparte de que aquí está todo, igual va en el menú y tal Es igual, estas cosas las cambiarán, supongo, también O encontraremos que las cambien, a lo mejor ya hay, pero ahora mismo no he podido encontrar No es fácil encontrarlos, porque la gente no pone original en las tags Ni pone Raz of the Land, ni Binding of Isaac Entonces hay que ir un poquito buscando por todos los mods Y encontrar alguno que... Si vosotros encontráis alguno, guay, pasádmelo Pero por ahora, os enseño, sí, le doy a la X Para los desafíos personalizados Y tenemos nuestros 10 desafíos Del Binding of Isaac original De Purist, es un desafío que ya está en este Binding of Isaac Rebirth Pero estos de aquí no estaban Me acuerdo de uno que fue el único que yo me pasé Que creo que era Dark was the night Mientras escucháis así un poquito de fondo La música, vamos a enseñarlo Vamos, creo que este era el que tenía la vela azul Y tenías que ir a por mamá Uy, los sonidos de las lágrimas Escuchad, escuchad Y la música de sótano Vamos a subirle... Los pisos alternativos que no estaban en el original También tienen músicas cambiadas Vamos a subirle un poquito el volumen al juego Para que escuchéis mejor las músicas Me interesa que la escuchéis mejor, ¿vale? Aunque me escuchéis a mí un poquito más bajo en este vídeo Creo que la música es importante Entonces son como remixes O... Uy, pequeñas actualizaciones El sonido de las lágrimas me encanta Es súper satisfactorio, tío Cuando golpeabas a alguien con estas lágrimas Hay, claro, sonidos de enemigos Que sí que es verdad que no están cambiados Porque no pueden cambiarlo Pero como veis el sonido del Zellar No sé si lo estáis escuchando bien Es como el del sótano Pero un poquito cambiado Así que eso El tipo se ha tomado la libertad De coger los pisos ¡Oh! La moneda ¡Qué sabroso! A ver si llega a una sala del tesoro Y se escucha Creo que era... Algo así era No me acuerdo De los sonidos de la sala del tesoro Ahora que lo pienso Y el Dark Wars de Night Entonces era... No era... Era solo hasta mamá No había nada más Juraría que sí había algo más Uy, la bomba La bomba creo que... Se quedaron los sonidos iguales Estos no, mira ¡Oh! Los sonidos de los corazones azules también Es un poco nostálgico esto para mí Porque yo, aunque no jugué tanto al... Al original como al Reverse Sí que jugué bastante En plan, creo que mis 50 buenas horitas se las eché Que no son pocas Si lo comparamos con todas las que llevo aquí Pues mira, son una puta burrada Las que llevo aquí Así que... Llevo un montón en desconectado De cuando juego en viaje Más... ¡Ah! Este sonido es cierto Más eso Más las que me aparecen en el cine No sé si son 600 o así ¡Oh! ¡Qué bonito sonido! Bueno, vamos a salir de aquí No, de hecho puedo continuar en esta partida Para que veáis lo que quería enseñaros Me voy a dar un ítem De hecho varios Pero vamos a empezar por... El C68 Y luego vamos a comprobar una sinergia En la tecnología En el original Para los que lo recuerden Tenía un efecto muy chulo Muy particular Aparte del... Me encanta Me encanta el sonido Era muy satisfactoria esta mierda No sé por qué lo cambiaron Eh... Aparte de este sonido... De este sonido nuevo Tenía un efecto muy chulo Que era que aumentaba de tamaño Con el daño Y eso como lo vamos a comprobar Pues Vicky Bite Polifemus Por ejemplo Que se notaba un montón Con Polifemus No ha cambiado mucho de daño Debería... ¡Ay! Espérate Me he dado la tecnología 2 No, me he dado la 1 Por cierto Tengo una píldora aquí rara Eh... Debería estar cambiando Ah, es que no me ha dado Polifemus Por algún motivo Que no alcanzo a entender Pero... Eh... C4 Vamos a darnos C4 por ejemplo Eh... El Magic Mushroom Nunca consigo que me dé el Polifemo Bien la mierda esta Pero... ¡Oh! Mira, mira, mira esa tecnología Mira esa tecnología Papu Vamos a darnos más daño Con cositas que tengan daño Aquí Item Abaddon No Abaddon es Abaddon Vale ¿Puedo darme varios Abaddon? Por ejemplo Si yo Yo ahora me he dado uno Y me puedo dar más o no Es la comprobación para Yo que sé Me doy varios y acabo antes ¿Sabes? Sí, me puedo dar varios ¡Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala! Me doy un millón de Abaddon Y me pongo muchísimo daño Básicamente lo que quiero que veáis Es como me pongo Pues yo que sé 300.000 de daño ¿Vale? 53 daños está bien, mirad, mirad eso Pues esto, aquí se ve un poquito peor Como se ve en el original Pero esto en el original es la polla, porque tú pillabas un montón de daños Y ahora llegabas a una sala y le dabas a Tocristo con tu láser, ¿sabes? Vamos a ir al jefe y lo vais a ver Era absurdo, o sea, tú llegabas y era pamba Era toda la sala limpia de un laceración Para todos Y molaba cantidad, amigo mío Vamos a ver si llego aquí, exacto Y ahora os enseño un poquito más a otro desafío ¡Ueeeh! Me encanta Y la música de los jefes, ¿eh? ¡Pim! Y así era Vamos a darnos una pala Que vamos a ver los sonidos de los jefes, ya que estamos Eeeh Shovelera, we need to go deeper Y Eeeh, debug Que me habéis dicho que hay un debug para cambiar el nivel Debug Textual map Show damage, high luck No, o sea, yo no lo encontré Me decíais que había una forma de cambiar de nivel Luego la buscaré, luego en la wiki de la consola como se usa Pero yo, la forma que yo averigüe que se me ocurrió a mí Es ponerme cargas infinitas con la pala y a tomar por culo Vamos a ver ahora también Uy, en este piso hay que ver la sala de demonios Espérate porque en este piso tenemos que ver la sala de demonios Yo sé ando a ver reskins de todas estas mierdas Y es que estaba rotísimo el tema de la tecnología, sí, tío Por eso, por el tamaño que pillabas, que es que limpiabas todo Limpiabas todo Y esta es una cosa que me gustaba mucho Y jamás alcancé a comprender porque lo quitaron en el... O sea, estaba un poco bugueado, ¿vale? Está... Un poco bugueado, no nos vamos a engañar, pero... Esa es la sala Vamos a pillar más daño porque sí ¿Y ahora escuchad? La música, tío ¡Yezu! Oh, el sonido del daño, es verdad, era distinto, mira El sonido de los corazones negros se lo ha inventado también este tío Porque no había corazones negros en el... En el de este Vamos a bajar hasta las profundidades Vamos a pelear contra mamás Que mamás creo que tenía sonidos distintos también Vamos a verlo porque si os digo la verdad no me acuerdo de todo Vale, hace ya desde... Bueno, jugué en verano Este verano pasado Una partida para subirla al canal Y lo que vi en el vídeo de hace más o menos un año De mirando el Binding of Isaac Antiguo Pero quitando eso ¡Oh, oh, oh, oh! ¡My God! Dejaré en la descripción, por cierto, creo que ya lo he dicho Pero dejaré en la descripción los mods, obviamente Vamos a intentar ir a por eso, por el corazón Y a por... Eh... Mamá Espero que cambien pronto las skins de mamá y del corazón Esas son las importantes... Y yo, esta música es genial La madre los parió a todos 27 veces Era genial la música de la Isaac original, tío Estoy enamorado Porque a mí me gustaba más... Es que no sé, me gustaba un montón ¿He dado una vuelta rara o...? Ah, me la parecía a mí, creo Uy, me golpeé Eso me da igual No me voy a poner a coger cosas Pues esto será para algún lado En concreto ¿Me puedo dar también un Diemperol, creo? No estoy seguro El sonido de las arañas Al saltar, ¿sabes? No sé si aquí había un sonido ¡Oh! ¿Este no era el sonido de cuando salía mamá? ¿Es el sonido de mamá? ¿O del jefe de mamá? No me acuerdo A lo mejor este sí era el sonido de esta sala Pero es que no me acuerdo De verdad, os lo juro, gente O sea, estoy un poco... Dios, pero ¿y esta música tan malditamente épica? Se está escuchando muy bajito esto Para lo épico que es Me acabo de golpear Pero me da igual Y el láser Voy a subirle también el volumen al láser Ahí está ¡Ey, se! Mira, es que no es genial esta mierda ¿Esta es la música del original? Porque es que ahora mismo me estoy Corriendo muy fuerte Dime que puedo seguir bajando ¡Oh, damn! ¿En serio me ha salido eso? Nada, me voy a coger más de estos porcos, ¿eh? ¡Hostia! Si me cojo esto, me pasa Eh, me ha aumentado el daño Bueno, me voy a coger otro bicho Vamos a hacernos el borrach Que no existía ¡Hostia! ¡Ay, sí! Y de paso, perdón Ahora tengo todo lo tecnológico Pero era mi intención Pero sí que quería probar una cosa Quiero probar si la TechX también le han dado el cambio ¡Ahí! Le ha puesto el cambio a todas las tecnologías Por lo cual la TechX2 Y va a ir en TechX2 Sí, sí, el bote es genial Vamos a ponernos todas las tecnologías Tech.5 Bueno, esto ahora mismo es una puta salvajada ¿Vale? Como podéis comprobar ¡Tiri, tiri, tiri! Es una rayada También os digo eso Es que está un poco raro uno hecho esto Pero bueno Para que más o menos lo podáis ver La TechX2 se mola muchísimo Con la sinergia esta Porque obviamente Ahora mismo me está dando un ataque epiléptico A mí, no sé No sé vosotros qué tal lo lleváis Pero yo estoy sufriendo un ataque epiléptico muy fuerte Ahora mismo, no sé Lo digo en serio Si alguien tiene epiléptico Que salga de este vídeo ahora mismo Vale, aviso ya Porque no sé Esto no está yendo muy bien Y... No lo estoy diciendo en coña, eh Ataques epilépticos Loco me está dando Dios, 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 Dios Vaya Espérate, espérate Que vamos a preparar la foto para el vídeo Un segundito ¡Hala! Ta-ra-ta-ra-ra-ta-ra-ra Esta música no estaba en el original, eh Por favor, voy a tirarme la pala otra vez Vámonos al útero Que ya hemos visto esto un poco Y vamos a ver Por último, mamá Si, lo estamos haciendo todo dentro de un desafío Me da igual Con la música altísima Pero es que Es tan buena Que me da igual Es que de hecho me voy a bajar aquí un poco Porque se tiene que estar escuchando Ahí está Y vamos ya por el jefazo Porque esto no puede ser Eh, no sé si me puedo dar If Bien, pero No, no, pero Es una... ¿Puedo darme una carta, por ejemplo? ¿Va un... ¿Va un... Mods? Eh... Uh, ¿qué es esto? Hard Eso por si tiene disfraces esto No, pero yo quiero... Eh... Grit spawn ¿Qué ha sido eso? Nah, da igual Vamos a... Vamos a ir nosotros a buscar el boss ¿Me va a salir la maldición de...? Ay, es verdad Vale, ya me acuerdo Ya me acuerdo el desafío Te ponía la maldición de... Del perdido, ¿verdad? En todo lo que se vaya mierda De desafíos que había en la... ¡Uy! El arcade, el arcade, el arcade La música de arcade ¿Cuál es la que está guapísima? La de la anti-verteadera ¿Verdad es que era buenísima? Tiene un Sweetie Lupa ahí Guapísimo Sweetie Lupa Sweetie Lupa Sweetie Lemonade ¡Qué poco daño hago! Lo, 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 lo Es para... Esto es absurdo Las monedas ahí cayendo Los niños se lo están gozando Quiero al jefe Ahí está, mamá Mamá Vamos a ver qué tienes para fuerte La música Cuéntame, cuéntame tu música Cántame Me da pena matarlo, tío Uh Bien Nada, en fin Eso ha sido todo Eso ha sido todo el vídeo Ha sido chulo La verdad es que hemos visto ahí un par de cosillas Del mod este De los mods El grupo de mods Que no son muchos ahora mismo Pero me gustaría Que me pasase Ya aprovechando este vídeo Que me pasa sin mods ¿Vale? Que me pasa sin mods de este tipo Lo vamos recopilando Y de aquí a un tiempo Cuando vea que tenga suficientes Como para que esto parezca otra cosa totalmente distinta Me los pasáis O sea, me lo No lo pasáis Hago otro vídeo ¿Vale? Y os lo enseño todo Este vídeo principalmente lo hice Porque encontré música Y porque encontré lo de la tecnología Y lo de la tecnología Me encantaba Y quería hablarlo Entonces pues aprovechado Lo he enseñado todo en un vídeo Y de paso os he propuesto mi plan Y si os ha gustado Pues aparte me dejáis un like Si queréis Ahí si queréis Pero tengo que comer Dadme vuestro No, el like Creo que no afecta a la ganancia No tengo ni idea No tengo ni idea Pero Olvidad las subnormalidades Que digo de vez en cuando ¿Vale? Eh, quitando eso Un comentario también Con que os parece el El mod Los mods Porque ya no sé Ni lo que digo Y nada Que os ha parecido el vídeo Y por mi parte Está todo dicho creo No sé No creo que no me dejo nada por decir Y nos vemos En el siguiente vídeo De pixel Cierro Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo